Oye, ¿no te cansas de hablar de Marvel? ¡No, perro! ¡No! ¡Amigos, sean bienvenidos a un nuevo video en el canal! Como lo pueden ver, el día de hoy tenemos un video muy especial, pues hoy explicaremos con peras y manzanas la cronología del universo cinematográfico de Marvel. Sé que ya hemos hablado bastante de Marvel en este canal, pues incluso le dedicamos una serie de 19 videos a cada película de este universo. La cual, por cierto, pueden checar dando click aquí. Pero en esta ocasión queremos adentrarnos aún más a este universo, pues hace apenas algunas semanas, Marvel por fin liberó el supuesto orden cronológico de las películas del MCU. Y digo supuesto porque a pesar de que muchos eventos que menciona sí tienen coherencia con lo que vimos en el cine, encontró algunos errores de consistencia. Además de que éste solo se concentra en dar los años en que suceden las películas y deja de lado acontecimientos importantes de este universo. Por lo que prepárense porque están a punto de conocer el orden casi exacto de todos los acontecimientos del MCU. Bueno, solo los más importantes. No creo que quieran saber cuándo nació el bisabuelo de Thor. Con ustedes la guía completa del universo cinematográfico de Marvel. ¡Comenzamos! El primer registro importante dentro del universo Marvel ocurre en el año 13.800 millones antes de Cristo. Con las entidades cósmicas muerte, entropía, infinidad y eternidad creando las seis gemas del infinito. Damos un gran santo al año 80 millones antes de Cristo. Y es aquí donde vemos por primera vez a los celestiales entrar en acción y usando la gema del poder. Esta es una de las razas más antiguas y poderosas de todo el universo Marvel. Y en los cómics son parcialmente responsables del desarrollo de los humanos y del gen X de los mutantes. De la misma manera que se les atribuye la creación de los viviantes y los eternos. Asimismo es en este mismo periodo de tiempo en que nace Ego, el padre de Star-Lord. En el año 2.500.000 antes de Cristo, cae en Wakanda el meteorito de Vibranium. Afectando a toda la flora y la fauna del lugar. Y dotando a todo ser vivo a su alrededor de una gran fuerza, prosperidad y misticismo. En 5.700 antes de Cristo, Agamotto crea el grupo de los maestros de las artes místicas. Una liga que se dedicaría a aprender de la magia y a usarla para proteger la tierra de los peligros de las demás dimensiones. Pasando al año 3.500 antes de Cristo, los 3 visitan por primera vez la tierra y comienzan a experimentar con los humanos para crear armas biológicas. Estos humanos mutados posteriormente serían conocidos como los inhumanos. 2.988 antes de Cristo, Malekith junto a los elfos oscuros intentan destruir los nueve reinos con la ayuda de Lither, la gema de la realidad. Pero son detenidos por la armada asgardiana. Del año 659 al 639 antes de Cristo, Hela y Odin construyen el imperio asgardiano alrededor de los nueve reinos. Hasta que Odin decide detener su conquista y encierra a una Hela hambrienta de poder en el reino de Hela. En el año 16 después de Cristo, los ancestros de Konglong aprenden a utilizar el chi con fines curativos. Pero 5 de estos ancestros prefieren utilizarlo para conseguir inmortalidad. Estos son desterrados de Konglong y forman el grupo de la mano que vemos en las series de Daredevil, Iron Fist y The Defenders. En el año 950 después de Cristo, Hela intenta escapar de Hela y ocurre la masacre de las Valkirias. En el 964 nace Thor y tan solo un año después, ocurre la batalla entre los Asgardianos y los Jotuns en Tonsberg, Noruega. Lugar donde Odin adopta a Loki y posteriormente esconde el Tesseracto con la gema del espacio. Saltando al siglo XX comenzamos con los eventos relacionados con la Segunda Guerra Mundial. En 1930, el Dr. Erskine comienza a trabajar en la fórmula del supersoldado. En 1939, Howard Stark funda Stark Industries y comienza la Segunda Guerra Mundial. En 1940, Johanna Schmidt se inyecta una versión imperfecta del suero del supersoldado dando nacimiento a Red Skull. Dos años después, en 1942, Red Skull descubre el Tesseracto en Tonsberg, Noruega y lo roba para Hydra. Un año posterior a esto, Steve Rogers se enlista para la guerra y ocurren los eventos de Capitán América, el Primer Vengador. Abarcando los años de 1943 a 1945, cuando este queda congelado al final de la película. En 1963, Antón Banco y Howard Stark crean el primer prototipo del Ractor Ark, siendo en este mismo año cuando el Soldado del Invierno asesina al presidente John F. Kennedy. 1978, Ego visita por primera vez la Tierra y se enamora de Meredith, la madre de Star-Lord. 1987, Thanos visita el planeta de Gamora y asesina a la mitad de su población. Además de ser este mismo año en que Janet Van Dyne se vuelve subatómica y entra al Reino Cuántico. 1988, muere la madre de Peter Quill y este es raptado por John Doe bajo las órdenes de Ego. 1991, el Soldado del Invierno asesina a los padres de Tony Stark. Ahora lo que voy a decir no es 100% confirmado, pero rumores apuntan a que la película de Capitana Marvel sucede entre los años 1991 y 1992. Aunque como digo, no es nada seguro. Lo único certero con respecto a esta película es que transcurre en la década de los noventas. En el 2005, Bruce Banner experimenta consigo mismo una fórmula derivada del suero del super soldado con rayos gamma y termina por convertirse en Hulk. Tres años después, en el año de 2008, ocurren los eventos de Iron Man y Tony Stark rever al mundo su identidad como este. Y aunque la línea temporal oficial diga que esta transcurre en 2010, esto no puede ser posible pues no coincide con la declaración de visión durante 2016 en la guerra civil. Quien menciona que desde hace 8 años, cuando Tony Stark reveló su identidad como Iron Man, el número de potenciales fines del mundo han aumentado. Este también será el año en que Tony Stark conoce a Nick Fury y este le comenta de la iniciativa Vengadores. Aproximadamente 3 años después y en el lapso de la misma semana durante 2011, ocurren los sucesos de Thor, Iron Man 2 y el increíble Hulk, siendo esta conocida como la gran semana de Nick Fury. Luego de un año, precisamente en mayo de 2012, Thanos envía a Loki a la Tierra para recuperar el tercer acto y da comienzo a la película de Los Vengadores. Luego en diciembre de este mismo año ocurre Iron Man 3. En 2013 ocurren los eventos de Thor, Un Mundo Oscuro. Esto lo menciona Jane Foster al reclamarla a Thor, el haberse ido y no haber vuelto en dos años a visitarla. En 2014 ocurre Capitán América, el Soldado del Invierno y en ese mismo año, pero en el espacio, ocurre la primera entrega de Guardianes de la Galaxia. Donde vemos el orbe con la Gema del Poder, el cual al final es entregado a los Nova Corps. Y tan solo unos cuantos meses más tarde, sucede el volumen 2. Llega 2015 y con esta los eventos de la Era Dultrón. Donde se descubre que el cetro de Loki posee la Gema de la Mente y esta termina en la frente de Visión. Unos meses más tarde, ocurre la película de Ant-Man. Ahora con la tercera fase ocurre algo interesante. Y es que es aquí cuando los meses comienzan a tomar importancia. Pues varias de estas películas, aunque no lo crean, suceden de manera simultánea o con tan solo semanas de diferencia. Un año después de lo sucedido en la Era Dultrón, daría comienzo Capitán América Civil War. Y con diferencia de tan solo unos cuantos meses, Spider-Man Homecoming. Sin embargo, aquí existe un pequeño dilema. Pues según la línea de tiempo oficial, Black Panther sucede en el 2017. Pero si me lo preguntan a mí, creo que aquí existe un error y les voy a explicar por qué. Sabemos que Spider-Man Homecoming sucede dos meses después de Civil War. Esto en las vísperas del baile de bienvenida de la escuela de Peter. Que por lo que ha investigado, usualmente toma lugar en el mes de septiembre. Por lo que tomando eso de referencia, Civil War debió suceder entre los meses de junio y julio de 2016. Y si al principio de la película de Black Panther, T'Challa le menciona a Nakia que su padre acaba de fallecer. Esto nos da a entender que no ha pasado mucho tiempo desde el final de Civil War al inicio de Black Panther. Pues de no ser así, significaría que Wakanda pasó casi un año entero sin la figura de un rey. Y que el pésame de Nakia llega bastante tarde. Por lo que en mi opinión, la línea temporal sería algo más o menos así. Termina Civil War e inmediatamente comienza Black Panther. Se desarrolla su película y para los meses de agosto y septiembre comenzaría Spider-Man Homecoming. Pero a la par de todos estos eventos, sucede la trama de Doctor Strange. Siendo en junio de 2016 cuando a este le ocurre el accidente. Y en marzo de 2017 cuando enfrenta a Kaecilius. Es durante este lapso de 8 meses cuando sucede su entrenamiento como hechicero. Y este aprende a dominar el ojo de Agamotto que contiene la gema del tiempo. Hasta aquí todo iría bien y nos apegaríamos bastante a la línea del tiempo oficial. Pero vuelve a ocurrir algo similar. Pues según esta, unos meses más tarde del final de Doctor Strange. Comenzaría la tercera entrega del Dios del Trueno. Y podríamos decir que esto es potencialmente cierto. Pues como se dice en la película. Han pasado dos años desde la batalla contra el trono en Sokovia. Mismo tiempo que Banner ha pasado convertido en Hulk. Y tiempo perfecto para que un Doctor Strange más experimentado. Conozca a Thor al principio de la trama. Al terminar Ragnarok veríamos la destrucción de Asgard. Y a Thor siendo emboscado por Thanos al final de su película. Dando a entender que en efecto Infinity War. También sucede en 2017 como marca la línea del tiempo oficial. Sin embargo aquí ocurre otra incongruencia. Y es aquí donde entra Ant-Man and the Wasp. Como sabemos la razón por la cual tanto Scott como Clint no aparecen en Infinity War. Es que ambos tienen arresto domiciliario por dos años. Tras los eventos de City War. Que si tomamos en cuenta transcurren en junio de 2016. Significaría que el arresto de ambos acabaría en junio de 2018. Justo cuando la trama de Ant-Man and the Wasp se lleva a cabo. Pues como vimos en la película. A Scott solo le quedan unos cuantos días más de arresto antes de ser liberado. No obstante en la escena post créditos. Esta última sucede a la par del chasquido de Thanos. Dejando en claro que si la batalla en Wakanda se estaba librando en ese preciso momento. No hay manera de que Infinity War suceda en 2017. Pues Scott no sería liberado sino hasta junio de 2018. Por lo que a mi parecer la línea del tiempo si sucede muy parecido a lo que menciona Marvel. Pero estos últimos eventos suceden un año después. Siendo que después del final de Doctor Strange. Pasa un año y unos cuantos meses para el inicio de Ant-Man and the Wasp en junio de 2018. Sucedería toda la película. Y poco tiempo después. Quizás unas cuantas semanas más tarde. Comenzaría Infinity War. Y al momento de su final ocurriría de manera simultánea. La escena post créditos de Ant-Man and the Wasp. Ahora la única película que faltaría de posicionar es Thor Ragnarok. Pues según la línea del tiempo oficial. Esta sucede en 2017. Pero como vimos al final de su escena post créditos. Thanos llega y ataca la nave de los Asgardianos. Por lo que creo es bastante viable ubicar Thor Ragnarok. Poco tiempo después del inicio de Ant-Man and the Wasp. Siendo que estas podrían suceder casi de manera simultánea. Como ven si hacemos este pequeño cambio de añadir un año extra a lo que dice la línea de tiempo oficial. Esto coincide con casi todas las referencias a los años que se hacen. Realmente lo único que no concordaría con todo esto. Son los dos años que Thor menciona. Han pasado desde la era de Ultron hasta Thor Ragnarok. Pero creo que la manera en que nosotros estamos contando la cronología. Tiene un poco más de sentido. Ahora no se sabe cuánto tiempo pasará. Desde el final de Infinity War hasta Avengers 4. Se rumorea que podrían pasar 5 años o que inclusive podría suceder de inmediato. Pero como tal no hay nada seguro. Por lo que también posicionar Spider-Man Far From Home podría ser algo complicado. Pues hay quienes creen que esta sucede antes de Infinity War y no después de Avengers 4. Si me lo preguntan a mi creo que será después de Avengers 4. Pero hasta no verla no podremos saberlo. Y bueno amigos hasta aquí nuestra versión de la cronología del MCU. Como pueden ver nos basamos en la línea de tiempo oficial que lanzó Marvel Studios hace unas semanas. Pero modificamos algunos datos con referencias de las películas para que esta tuviera más sentido. Esto no quiere decir que lo que acabamos de decir es 100% oficial. Pero es un aproximado bastante cercano. A final de cuentas Marvel siempre tendrá la última palabra. Amigos si les gustó el video de hoy por favor no olviden dejarnos un like y suscribirse activando la campanita para no perderse de más contenido. Pasen a checar uno de nuestros videos pasados. Compartan con sus amigos y nos estamos viendo en el siguiente video. No creo que quieran saber cuando nació el bisabuelo de Thor. Años 7353 a.C. Por si tenían pendiente.